Como aquel 5 de enero de 1959, el pueblo avileño salió a las calles, en aquella ocasión, para celebrar la victoria y saludar a aquellos barbudos valientes que iniciaban una nueva etapa en la historia de Cuba. Esta vez, para rememorar la epopeya y demostrar el apoyo avileño en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. En la intersección de las calles Maceo y Carretera Central, el mismo sitio donde se congregaron otros hombres y las mismas ideas, hace 64 años, hoy se reconoció la labor de los integrantes de la Policía Nacional Revolucionaria en su nuevo aniversario y se otorgó los carnés que acredita como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas a un grupo de avileños. Al encuentro asistieron miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, estudiantes de varios niveles de enseñanza, así como las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio. Una reafirmación más de la unidad y determinación del pueblo cubano a la revolución. Karin Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.